Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides. Nos adentramos ya al final, nos estamos acercando al final de este curso Feminismo y Nueva Constitución. Estamos en la quinta semana. Recordamos que este curso que es realizado por la Universidad Abierta de Recoleta en conjunto con ABOFEM. Esta semana es llamada Feminismo Interseccional, Reconocimiento Constitucional a Nuestras Diferencias. Esta es nuestra última videoclase y en esta oportunidad nos acompaña nuevamente Camila Muzante. Ella es abogada de la Universidad Mayor y Magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Camila, gracias por acompañarnos nuevamente. Cuéntanos cómo estás. Muy bien y tú, Monserrat, contenta de estar aquí en una nueva semana con este tema que a mí en lo personal me apasiona mucho y considero que es muy relevante de tocar en estas discusiones constituyentes. Gracias Camila. Bueno, cuéntanos de qué se va a tratar, de qué nos vas a presentar esta semana. Bueno, primero, al igual que en la semana anterior, vamos a dejar en claro de qué se trata el feminismo interseccional, claridad en el concepto, de dónde surge, quiénes fueron las feministas que impulsaron, el reconocimiento de la interseccionalidad, y luego vamos a revisar los diferentes tipos de feminismo interseccional. Y ahí vamos a ver, quizás un poco más en detalle, desgregar esta parte general. Y finalmente, como al igual que la semana anterior, vamos a ver un caso de estudio donde podamos aterrizar todos estos conceptos y todas estas clasificaciones para que nos sea evidente cómo aplican en un caso en concreto. Excelente Camila, muchas gracias. Bueno, quedamos atentos y expectantes a tu presentación y a esta videoclase. Bien, muchas gracias Monserrat. Bueno, ya les he adelantado un poco de qué íbamos a hablar en este video. Es importante tener claro qué entendemos cuando decimos que hablamos de feminismo interseccional, qué tipos de feminismo interseccionales y un caso estudio donde esto nos quede claro, porque no basta con teorizar algo muy propio del derecho, sino que necesitamos también revisar el caso en concreto. ¿Y qué es el feminismo interseccional? Gran pregunta, o qué entendemos por el feminismo interseccional, y aquí un poquito de contexto histórico, que yo creo que es relevante. Desde principios de los años 60, dentro del movimiento feminista se ha empezado a cuestionar sistemáticamente la universalidad de un único sujeto femenino. ¿Y quién es este único sujeto femenino? La mujer blanca, occidental, heterosexual y de clase social burguesa, como representativa de la realidad de todas las mujeres y de la categoría de mujer. Y esta sujeta universal omitía e ignoraba diferencias de raza, de clase y de sexualidad, por lo que se ponía en entredicho que el conocimiento producto desde el feminismo fuera universal y que pudiera generalizarse la experiencia de todas las mujeres. Un poco lo que algo esbozamos en la clase anterior, o sea, estos casos hay que revisarlos de forma casuística, cómo se cruzan muchas veces distintos tipos de violencia, a eso apunta la interseccionalidad. Y este fue un proceso que comenzó a gestarse desde esta década y que se empezaron a hacer estos cuestionamientos las feministas de esa época. Por ello, desde la década de 1960, el feminismo negro critica que el discurso de las mujeres blancas de clase media sea central dentro del movimiento feminista hegemónico, que tenía a esta sujeta que pretendía universalizar la situación de todas las mujeres, y esta crítica se centra por lo tanto en el feminismo liberal, cuyo feminismo es de carácter individualista y refleja solamente los valores de una parte de las mujeres, en este caso de las mujeres blancas, privilegiadas, sin incluir al resto de las mujeres. Y aquí me gustaría hacer mención a una gran activista, recomiendo muchísimo sus libros, me parece que se había incorporado igual dentro de la lectura, no sé si de la obligación del material complementario, pero la activista Kimberly Crenshaw ha sido una de las grandes impulsoras del movimiento feminista interseccional, y en 1989 ella fue quien acuñó el término de interseccionalidad que hace referencia al enfoque por el que cada sujeto o sujeta sufre opresiones o discriminación en base a su pertenencia a diferentes categorías, ya que pueden ser género, que pueden ser raza, que puede ser etnia, que puede ser clase social, que puede ser encontrarse en una situación de discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género, bueno, quizás no se incluía la identidad de género en esa época, porque todavía no íbamos a la ola de los transfeminismos, pero, por cierto, yo creo que en un concepto más actualizado de interseccionalidad se incluye. Y Kimberly Crenshaw entonces impulsa esta idea de la interseccionalidad para derribar este supuesto de universalidad de la situación de discriminación de las mujeres con esta sujeta blanca, heterosexual y de clase obrigueza que hegemonizaba hasta ese entonces, hasta la década del 60 y posteriormente, al movimiento feminista. Estas opresiones, con los factores que mencionaba recientemente, lo que hacen es interactuar entre sí, y están entrecruzados. Entonces, tienen que analizarse de manera simultánea y de manera fusionada, y también casuísticamente, y no como categorías separadas e independientes, para poder abordar y comprender por completo la propia identidad. Y esto último implica no analizar la experiencia como mujer inmigrante separadamente, sino que mujer inmigrante. Mujer de piel color negro, mujer afrodescendiente, mujer lesbiana, mujer trans. Y ahí vamos viendo cómo se fusionan estas categorías. Y eso es bastante relevante. Y a veces se pueden fusionar más de una categoría a la vez, lo que vuelve más complejo el análisis aún. Pero eso es lo interesante y lo relevante de la interseccionalidad y de la identificación que hizo Kimberly Crenshaw. Por lo tanto, y como aquí es un poco a modo de síntesis, el feminismo interseccional es aquel que reconoce que no existe un solo eje de opresión. Vale decir, el único eje de opresión no es el género, sino que también se tiene que tener en consideración otros ejes de opresión por el movimiento feminista. Esto sería un feminismo transversal que omite las opresiones y defiende la categoría de la mujer comunitaria y abstracta. El que omite a los otros ejes de opresión. Y es precisamente el reconocimiento de estas realidades lo que hace que se impulse la interseccionalidad para acabar con esta idea de la sujeta como mujer unitaria y abstracta y universal y hegemónica. Y el feminismo interseccional entonces nos viene a reconocer y a defender que existen múltiples ejes de discriminación y que se entrecruzan y fusionan. Rompe con la universalidad la experiencia de la mujer y es construido por la diversidad de mujeres y sus experiencias y sus luchas. Esto, curiosamente, no es tratado mucho en nuestro territorio nacional, en Chile, siendo que tenemos muchísima interseccionalidad. ¿A qué voy con esto? Tanto por los orígenes de pueblos originarios, ya hay un cruce interseccional, tanto también por la geografía que tiene nuestro país, hay que considerar el centralismo o la descentralización también como factor de interseccionalidad y la diversidad cultural y la diversidad en materia de ciencias sexuales y de género, que es una expresión de las diversas mujeres que habitamos en este territorio y que actualmente no están reconocidas en el texto constitucional. Así que aquí estamos nuevamente al debe con esta materia, siendo que es completamente contingente actual y que también es una deuda de carácter histórico. Pensemos que la realidad que viven las mujeres que pueden provenir del pueblo mapuche, de los pueblos del norte, las mujeres afroariqueñas, ahí hay algunos colectivos que han estado intentando visibilizar esta interseccionalidad y cómo la afecta, no ha sido sin embargo recogido a nivel legal o a nivel constitucional. Entonces, para empezar a agregar esto un poquito, vamos a hablar sobre los tipos de feminismo interseccional, tenemos el feminismo, bueno, esta lista se nos queda corta, pero también lo es el tiempo del módulo de la vida de clases limitada, así que vamos a tocar algunos, como el feminismo negro, el feminismo léfico, indígena, árabe, socialista y el transfeminismo, que es lo que les mencionaba yo, que es de las teorías de las olas más recientes y que ha sido mayoritariamente desarrollado por Judith Patria. El feminismo negro, en cuanto a la categoría de raza, igual es complejo hablar de raza porque entendemos que existe una sola raza, que es la raza humana, pero sí que existen distintos tipos de descendencias, y para afrodescendientes, para las mujeres afrodescendientes, claramente la realidad no es la misma que para las mujeres que tienen otro tipo de ascendencias, quiero decir. Es durante el movimiento de la defensa de la identidad negra en los años 60, cuando el feminismo negro critica la representación que se hace desde las mujeres negras del discurso hegemónico predominante, y defendieron la existencia de la interseccionalidad de raza, género y clase. ¿Qué es lo que sucede? Que, sobre todo a nivel de Estados Unidos, irrumpe el feminismo en la escena de la movilización social, irrumpe en las calles con mucha fuerza, y por otra parte, irrumpe la reivindicación de los derechos civiles de las personas afrodescendientes. Entonces, en este paralelo de luchas sociales, mujeres negras dicen, nosotras no estamos viviendo o no estamos reivindicando los mismos derechos que las mujeres blancas. Entonces, de hecho, a nosotras se nos está diciendo que debiésemos promover, tener más hijas, hijos, hijes, afrodescendientes, para que nuestra comunidad crezca y para que podamos defender con mayor fuerza nuestros derechos civiles. Hay que recordar que, sobre todo en esa época, en Estados Unidos, existía bastante segregación en temas de transporte público, en materia de salud, y un sinnúmero de cosas. Entonces, también en los estados en los que se reconocían como iguales a las personas afrodescendientes, y en los estados en que existía muchísima discriminación también. Entonces, aquí, esto parte con mucha fuerza en los Estados Unidos por la realidad norteamericana, y comienzan las mujeres afrodescendientes a organizarse de forma paralela. El feminismo lésbico, que se populariza ya en otra década, entre los 70 y los 80, y surge la unión del movimiento feminista y el movimiento homosexual. También, porque justo en esas épocas, en esas décadas, hubo todo un movimiento que se impulsó con bastante fuerza para la reivindicación de los derechos civiles, al igual que el caso de la comunidad afrodescendiente para las y los homosexuales, y que se analiza obligatoria como sistema e institución. Asimismo, se critica la discriminación de las mujeres lesbianas dentro del movimiento feminista hegemónico. Mencionábamos antes a esta figura de sujeta universal blanca y heterosexual. Entonces, sobre la mujer blanca, lo aborda el feminismo negro, como se le denomina, o de las mujeres afrodescendientes, y el carácter heterosexual de las mujeres se aborda desde el feminismo lésbico. Y el feminismo indígena. Aquí, esto también me parece que es muy relevante en cuanto a nuestra realidad nacional y es el movimiento en el que las mujeres tienen una doble militancia o lucha. La lucha de género por una parte y la lucha por la autonomía de sus raíces y pueblos, así como de la defensa y su cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por una parte, desde sus raíces, vale decir, desde sus pueblos originarios, hay toda una lucha de defender su cultura, de reivindicar sus derechos. Nuevamente, lo mismo que vemos a nivel de feminismo negro y feminismo lésbico. Y, por otra parte, está la reivindicación de la lucha de género. Que hay un cruce bastante interesante, hay algunas feministas de origen mapuche que han expuesto bastante sobre estos temas, como bien a nivel internacional, la misma Chiamanda Noxi, que también lo comenta no solamente por ser afrodescendiente, sino que por la cultura propia de su lugar donde ella es oriunda y la cultura que practicaban ni la reivindicación de esa cultura como a nivel de reconocimiento de derechos y por otra parte la lucha de género, que muchas veces se puede ver contrapuesta. Entonces, se encuentran en una situación difícil estas mujeres. Y también se encuentran en una situación difícil las mujeres del mundo árabe, quienes a finales del siglo XX, el mundo árabe defendía los derechos de las mujeres, la identidad laica, la independencia de la dominación colonialista europea. Y el feminismo socialista, bueno, aquí nos damos otra perspectiva, otra como categoría, por decirlo, una forma de discriminación y de personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este movimiento sitúa la opresión de las mujeres no solo en el sistema patriarcal, sino que también en el sistema capitalista, que muchas veces se ha dicho, y aquí para pronunciar un poco sobre este tipo de feminismo, que el sistema patriarcal no es sino una expresión del sistema capitalista que significa una opresión y que significa esta relación jerárquica sobre unos seres sobre otros. Y aquí la idea que se defiende es la liberación de la mujer que solo ocurrirá cuando se ponga fin a ambos sistemas. Estamos luchando contra el capitalismo y el patriarcado, aunque se sostiene de que pueden ser expresiones desde un sistema de sistemas de dominación valga la redundancia. Y el transfeminismo, que algo les adelantaba aquí las teorías más desarrolladas por Judith Butler, además de luchar por la liberación de la mujer, conceptualiza el género como un sistema opresivo que busca controlar, limitar y adaptar a aquellos cuerpos que no se adecúan a los normativos socialmente. ¿Quiénes quedan comprendidos aquí? Las personas que son transgénero, las personas que son transexuales, pues bien, aquí se encuentran una posición de adaptar y limitar sus cuerpos que no se adecúan a los normativos socialmente. Esto igual es de carácter bastante contingente con las situaciones que hemos visto de violencia a la población LGBTIQ+, a la población trans, lo hemos visto a través de los discursos de odio, los crímenes que han existido últimamente, de estas iniciativas de el bus de la libertad, entre otras, así que también es bastante contingente a nuestra realidad nacional tener presente que existen estos cruces. Y estos pueden ser algunos de los movimientos feministas que pueden identificarse en el día de hoy, pero por cierto que hay muchos otros más, yo decía, esta lista es limitada, así como también el tiempo de nuestra clase, pero hay mucho material complementario en el que pueden descubrir otros tipos de movimientos feministas. Sin embargo, la realidad es cambiante y continuamente surgen voces de mujeres y activistas que denuncian las opresiones que viven en el colectivo al que pertenecen, como las mujeres discapacitadas, las prostitutas, neurodivergentes. Aquí también yo me gustaría mencionar a propósito de una convicción personal, el ecofeminismo que también identifica el sistema extractivista como una expresión del sistema patriarcal, así que ahí también puede haber una suerte de interseccionalidad que es importante de tener presente. Y es necesario escuchar a todas estas voces y realizar un ejercicio de reflexión y crítica sobre nuestras propias ideas y prácticas dentro del feminismo. Vale decir, no perpetuar la segregación ni mucho menos, sino que tratar de tener una mirada de carácter interseccional aunque no sea necesariamente la posición en la que nos encontramos desde la lucha feminista. Y aquí el caso estudio, bueno, puse varios casos pero son más dinámicos y no tan inextensos como el de la semana anterior. Algunas preguntas que me gustaría que se contestaran a sí mismas y a sí mismos a sí mismas cuando estén viendo esta videoclase y es si creen que vivía igual una mujer blanca y una mujer negra en 1950 esto a nivel latinoamericano pueden situarlo en el contexto de Norteamérica donde mencionaba que era una época donde había muchísimas segregación sobre todo en términos de transporte público de salud de acceso a la educación claramente las mujeres blancas disfrutaban de una mejor calidad de vida puesto que no se les cuestionaba una serie de derechos sociales básicos que a las mujeres afrodescendientes sí ¿vivía igual una mujer blanca de clase baja que una mujer afrodescendiente de clase baja? Esto igual es una pregunta relevante porque aquí ya nos estamos metiendo en el feminismo socialista feminismo marxista también puede ser en donde podemos ver que la mujer de clase baja sufre por ejemplo peores condiciones de vida y la mujer afrodescendiente además tiene la discriminación de carácter racial entonces ahí hay un evidente de interseccionalidad y sería innegable decir de que vive la misma situación para que empecemos a cuestionarnos cómo se pueden interconectar y fusionar estas distintas categorías de discriminación y por ejemplo aquí utilicé mi profesión como ejemplo una abogada afrodescendiente y una limpiadora de hogar afrodescendiente aquí lo llevamos al tema de clase principalmente porque también entendemos de que hay una situación de privilegio de acceso al estudio por parte de la abogada pero que se encuentran ambas con dos factores de discriminación que es el género por una parte y que es el carácter de su afrodescendencia y aquí la segregación vertical en el trabajo un ejemplo de diferentes condiciones de vida que no van a tener la misma condición de vida a pesar de ambas ser mujeres y ambas ser afrodescendientes y una mujer inmigrante y una mujer nativa la diferencia entre mujer nativa o inmigrante es un ejemplo de interseccionalidad feminista ¿a qué voy con esto? una persona que viene de otro país con otras culturas con otro muchas veces puede ser otro que habla otro idioma o que tiene otro acento etcétera etcétera una relación de vida que una mujer que ha crecido en el país en el cual vive y que por ende tiene incorporadas prácticas culturales y que no va a ser discriminada por esos factores ¿vivían igual una niña blanca y una niña negra? bueno esta yo creo que es una pregunta importante porque aquí no hay que tratar de caer en el adultocentrismo sino que también tener un enfoque en cuanto a la realidad que viven las niñas que viven las adolescentes que viven las niñas sobre casos de discriminación fusionadas o cruzadas y por cierto que las niñas blancas no sufrían por ejemplo de racismo y aquí aquí está un caso concreto concreto que a mí por lo menos me gustó mucho hay que pensar en el ejemplo de los de los billetes de 20 dólares norteamericanos ¿has visto alguna vez un billete de dólar con la cara de una mujer negra? o en Chile en nuestra realidad nacional ¿hemos visto alguna vez un billete con la cara de una mujer indígena? tenemos a nuestra Gabriela Mistral pero más allá de Gabriela Mistral es una pregunta importante de realizarse el rostro de una mujer afrodescendiente anti esclavista y defensora de los derechos de las mujeres aparecerá en los billetes de 20 dólares próximamente y esto yo creo que es una expresión de un avance de los movimientos de feminismo interseccional esta es la historia de la abolicionista afrodescendiente Harriet Tubman que aparecerá en los billetes de Estados Unidos y pensemos también en otro caso que me gustó mucho que eran las mujeres que demandaron de las mujeres afrodescendientes que demandaron a General Motors por discriminación de género y de raza cuando una empresa tenía problemas económicos y había que despedir empleados o empleadas la ley establecía que el último o la última contratada es el primero despedido nueve mujeres fueron despedidas injustamente ¿y por qué? en 1976 Emma de Grafendir y otras mujeres afrodescendientes demandaron a una compañía por despido en precedente por motivos de raza la compañía se defendió justificándose que la ley de prioridad de los despidos desde que última persona acabó primera en ser despedida y las primeras despedidas eran las mujeres negras porque habían sido las últimas contratadas desde el punto de vista del análisis interseccional las mujeres afrodescendientes analizando quiénes habían sido consertados los últimos y quiénes fueron despedidos primero llegaron a demostrar que la empresa no cumplía la ley sino que los despidos habían seguido un doble orden discriminatorio desde el punto de vista racial y sexual ¿a quién se estaba despidiendo primero mujeres negras segundo mujeres blancas tercero hombres negros cuarto hombre flanco el racismo no afectado del mismo modo a los hombres que a las mujeres es importante tenerlo presente la interseccionalidad y volvemos a citar a Kimberly Crenshaw el feminismo interseccional ataca esta forma de pensar desmarginalizando la relación entre sexo y raza con un enfoque interseccional había que sacar de la marginalidad a todos aquellos aspectos interseccionales de clase social de religión de raza de orientación sexual de identidad de género que estaban siendo marginados en el pensamiento feminista no interseccional y ya decíamos de carácter hegemónico y hasta ahora se había estado marginando la situación de la mujer afroesentiente y para la autora feminista Angela Davis que también está o debí haberla incorporado dentro del material obligatorio sino complementario el feminismo interseccional es la denuncia de que las mujeres sufrieran triple discriminación ¿ya? sexo raza y clase social bien espero que hayan quedado claros los conceptos de feminismo interseccional los distintos tipos de feminismo interseccional que incorporemos estas distintas categorías al analizar nuestra participación dentro de un movimiento feminista del activismo feminista y que nos ayude a perder esa mirada hegemónica que tiende a capitalizar lo todo propia del capitalismo también y de nuestra cultura occidental y por cierto que discutamos de este tipo de cosas con nuestros grupos cercanos con las personas que nos rodean para que vayamos interiorizando estos conceptos que son tan relevantes y tan propios de nuestra realidad nacional Camila muchas gracias por tu presentación por estar hoy día con nosotres y por hablarnos y presentarnos estos conceptos y sobre la interseccionalidad para esto por favor te pediría si es que para modo de cierre pudiéramos hacer una reflexión final donde nos pudieras contar cómo estos conceptos se pueden vincular en la construcción de una nueva constitución yo creo que aquí tres ejes fundamentales el reconocimiento de las diversas mujeres que habitan en nuestro territorio así como el reconocimiento de los distintos tipos de familia el reconocimiento de los derechos a la población LGBTIQ+, y el reconocimiento de un estado plurinacional yo creo que al menos en nuestra realidad chilena eso nos ayudaría con tres categorías de discriminación que se entrecruzan mucho más de lo que uno pudiera pensar excelente Camila muchas gracias por tu reflexión final y con esto damos cierre a la última video clase del curso les esperamos entonces en la semana seis donde podrán finalizar su trabajo final y dar cierre a este curso un gran abrazo a todas todos y nos vemos chau chau muchas gracias gracias